¿Cómo están todos? Muy buenos días a todos los asistentes a este seminario? Estoy viendo que se están de a poco incorporando, tenemos veintitrés personas, aproximadamente tenemos inscritos hasta ochenta y cuatro, así que vamos a esperar un ratito, un minuto, dos minutos para poder tener así de alguna forma respetar los horarios, ya para empezar con este con este seminario o webinar acerca de las nuevas normativas, reglamentaciones, procesos, etcétera de extranjería. Y vamos a dar un un minutito más para ya poder iniciar esta esta webinar. Aprovechar de comentarle, antes que nada me presento, mi nombre es Mario Casanelo Munita, soy abogado de Mon Group, o Moni Compañía, ¿cierto? Soy especialista en temas de migratorio, llevo ya más de diez años dedicado exclusivamente a este tema, y hoy en día estamos siendo participantes, ¿cierto? De un cambio absolutamente de todo lo que es el concepto de cómo se manejaba la la migración en Chile, ya, a contar, acá de recordar que la la ley anterior era el año setenta y cuatro, y entre entre fines del dos mil veintiuno, principios del dos mil veintidós, ya se se dictado no solamente la la ley, la nueva ley de migraciones, la ley veintiún mil trescientos veinticinco, sino también su reglamento, eh, con lo cual lo ha hecho absolutamente vigente, y además se han dictado dos derechos supremos complementarios de la normativa indicada, que es el decreto supremo que regula la permanencia transitoria, que es electurismo, y estamos a puertas, a puertas de que se aprueben dos derechos supremos más, uno que es el decreto supremo que establece las subcategorías migratorias que están indicadas en la ley, y además el decreto supremo, ya que regula toda la actuación de los consulados, de los consulados, eh, el nuevo reglamento consular, toda vez que los consulados van a ser, de alguna forma, entidades o instituciones que van a colaborar, ya, con la, el Servicio Nacional de Migraciones, que fue creado en virtud de esta ley, para poder tramitar, ¿cierto? Todas aquellas solicitudes de, de, de visa, ¿cierto? Ingresos, permisos, etcétera, ya que empiezan a regir en virtud de esta nueva legislación. Eh, yo creo que ya llegamos a los, a los cuarenta, por lo tanto, vamos a dar inicio formalmente al seminario. Bueno, eh, tenemos bastantes materias, tenemos bastantes materias que tratar, ya, eh, en este seminario, que puntualmente vamos a abordar, y en cuanto a lo que más les interesa a ustedes para hacer una, un webinar con, del punto de vista de un enfoque un poco más empresarial, ¿cierto? De gente que necesita, que ve que trae técnico, cómo, 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 cómo se van a poder solicitar los, los nuevos permisos en Chile, de qué se trata, cuáles son los requisitos, cuál es la naturaleza, los fundamentos, etcétera, etcétera. Para eso vamos a centrar nuestro seminario ya en las nuevas subcategorías migratorias al amparo, ¿cierto? De esta nueva legislación. Vamos a ver en términos generales, cuál es, cuál es la, 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 la subcategoría de permanencia transitoria, ya, que lo que todos conocíamos nosotros que era el turismo, ahora ya se llama permanencia transitoria. Vamos a ver las, las residencias con características de temporaria, ya vamos a ver que son once nuevas subcategorías, no nuevas, pero son subcategorías nuevas, de las cuales, de las cuales vamos a iniciar las que sean de su mayor interés. Vamos a ver también aspectos de la residencia definitiva, etcétera. Solamente mencionar al inicio de este seminario porque, como les digo, yo creo que nos va a tomar casi toda la, el desarrollo hasta ahora, hora y media que puede durar. Lo más probable que las dudas que a ustedes les surjan, ya, y como recomendación, es que me hagan, me las hagan, ¿cierto? Al correo mario.cazanelo arroba montgrup.com para yo dentro de un plazo, dentro de un plazo razonable, puede absorber todas las, las preguntas, porque creo que en este, en este webinar no, no vamos a alcanzar a responder todas las consultas. Así que yo creo que ese sería, sería el mejor, la mejor forma para que todos pudiésemos quedar de alguna forma informados y con nuestras consultas o dudas absolutamente a cara. Bueno, ya, en materia, ya vamos a hablar de la primera subcategoría migratoria que se llama permanencia transitoria. Esta permanencia transitoria, como le anticipé, es lo que se conocía como la visa de turismo o la calidad de turista de los extranjeros. ¿Qué nos dice esta, esta nueva subcategoría? Lo primero que nos, nos indica que este permiso de permanencia transitoria es aplicable a todos aquellos extranjeros que tengan por intención ingresar al país sin ánimo de establecerse en él, ya por la, por, por algunas de las razones que a continuación indico. Por ejemplo, por motivos de recreo, deportivo, de salud, de estudio, gestión de negocios, familiares, u otros similares. ¿Correcto? Es decir, personas que ingresan al país con, con lo ánimo que yo les acabo de mencionar. Eh, la primera regulación distinta, distinta de esta subcategoría es que todo aquel extranjero que ingresa al país debe acreditar ante las autoridades contraloras, ¿Cierto? Que es la policía de investigaciones que están, ¿Cierto? En nuestra frontera o carabineros en aquellos espacios donde no esté la, la policía de investigaciones y debe acreditar los medios económicos suficientes para poder que permitan la permanencia en el país por el tiempo que dure la visa de eh ex turismo. Ya, esto si bien es cierto, era un tema que no estaba totalmente eh como se establecía uno en la legislación, sino que se hacía igualmente en forma aleatoria, hoy en día sí es letra letra sagrada y y la policía de investigaciones va a tener que adecuar y corroborar que este que este ingreso sea para los efectos sea suficiente. Ahora, eh la vigencia de la subcategoría al igual que la anterior son de noventa días, ¿Cierto? La visa de de esta visa son de noventa días, la cual podrá limitarse ya o restringirse. En caso de que se restrinja el el extranjero va a poder tener la opción de poder solicitar la ampliación de esa visa hasta noventa días. Ahora, estando en Chile, estando en Chile, y una vez que se venzan estos noventa días de visa, el extranjero también se contempla la opción de que esta visa se pueda prorrogar por noventa días más, prorrogar por noventa días más, haciendo la solicitud al Servicio Nacional de Migraciones, que hoy en día es la entidad que eh agrupa o o agolpa, ¿Cierto? Todas las solicitudes de visas que se hagan ya en en Chile, ya sea desde Chile o desde el exterior. Este esta prórroga de turismo, ¿Cierto? Por noventa días más, o sea, en total ciento ochenta días va a tener un costo de cien dólares como arancel. Ahora, eh una de las restricciones también de esta visa es que dice que el plazo de la visa de permanente transitorio o turista ya no puede exceder de la fecha de expiración o de vigencia del pasaporte o el documento de viaje con cual el extranjero haga ingreso a Chile. Por regla general no se requiere, no se requiere una autorización especial, Chile se ha vanagloriado ya y así se ha establecido que es un país de de frontera libre, por lo tanto cualquier extranjero es libre para poder hacer ingreso a Chile, no requiere una autorización consular o una visa de turismo previa o de permanencia transitoria ante un consulado, salvo aquellos países que están contemplando un decreto supremo especial, ya en cual Chile tiene cierta restricción al entrar, en donde el extranjero, por ejemplo, hoy en día los indios, los chinos, algunos rusos, etcétera, ya tienen que tienen que solicitar una autorización previa del consulado para poder ingresar al país. Una de las grandes novedades de este tipo de este tipo de de estatus de de estatus de permanente transitorio es que por regla general, por regla general, la persona que hace ingreso en esta calidad en Chile no puede cambiar su estatus migratorio a una residencia temporaria o una residencia definitiva estando en el país. Es decir, como se repitió por las autoridades de desde el menudo, ¿cierto? El turista que ingresa a Chile debe salir como turista, le está vedado solicitar una una residencia en Chile, ya sea temporaria o definitiva, ¿correcto? Hay ciertas excepciones como 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 en todas en todas las normas, ya, y lo que hice, por ejemplo, relación a la reunificación familiar de alguna persona que pueda tener vínculos con cónyuge, con con hijo o padre, etcétera, o eventualmente los que tengan alguna alguna vinculación con extranjeros que ya tengan permanencia, perdón, residencia definitiva, ¿correcto? Pero quedémonos, por favor, con el 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 concepto que un permanente transitorio o ex turista no puede solicitar una visa estando en Chile, no puede cambiar su estatus migratorio, cosa que era absolutamente permitida al amparo de la legislación anterior, anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que se mantiene y que sea y que sea regulado, que ha sido regulado un poco más allá de lo que era la legislación pasada? Y esto es muy bueno, ¿cierto? Para las empresas y todas las organizaciones, ¿cierto? O actividades empresariales en Chile que necesitan traer técnicos, ¿cierto? Especialistas para efectuar ciertos trabajos determinados que no van más allá de dos, tres semanas, dos, hasta tres meses, ¿ya? Que eh el el extranjero con permiso de permanencia transitoria puede efectuar trabajos remunerados en Chile, ¿ya? Ya sea remunerado en Chile o remunerado en el exterior, ¿ya? Eso está absolutamente, absolutamente autorizado, ¿ya? Y los extranjeros podrán solicitar al Servicio Nacional de Migraciones, la autorización para ejecutar, dice, labores que requieran realizar actividad específica y esporádica, ¿ya? Y como consecuencia, como les decía yo, consecuencia, como les decía yo, déjame un segundo, ¿no? ¿Aló? ¿Estamos ok? Estamos ok. Si puedes voltear el celular. ¿Ahí? ¿Ahí? Les pido disculpas. Algo pasó, se me cortó la comunicación. Bueno, ya estamos. Bueno, les señalaba que están autorizados para efectuar trabajo remunerado, ya sea en Chile y en exterior, cuando sean actividades específicas o esporaditas, ¿correcto? Esto apunta muchas veces a aquellos asesores, técnicos, expertos que vengan a desarrollar este tipo de actividades para las distintas empresas en Chile. Ahora, lo único que no puede efectuarse es, como se llama, labores que sean permanentes. Es decir, que vayan más de 90, más sobre los 90 días de estadía. Ahora, este servicio también, o esta autorización del Estado, está sujeto al pago, al pago de un arancel, ya que va a depender de la nacionalidad, de la nacionalidad por aplicación del principio de reciprocidad internacional. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Cuál es la documentación general para poder pedir este permiso de trabajo en esta calidad, cierto? Como habitante con permanencia transitoria. Primero, el pasaporte vigente, ya, en donde se indique claramente la imagen, los datos, la vigencia del pasaporte, etcétera. También se va a solicitar que se exhiba la tarjeta única migratoria, que es la tarjeta que a uno le dan cuando ingresa a Chile o Policía Internacional que acredita, ¿cierto? El plazo o la condición de la visa, el plazo de vigencia de la visa de turismo. Y cuarto, puede ser, si el servicio va a ser remunerado en Chile, ya se va a exigir, a diferencia de lo que hacía en el pasaporte, un contrato de trabajo. Aunque sea por 30 días, 15 días, se exige un contrato de trabajo, el cual va a tener que ser firmado, ¿cierto? Antenotario, ya, por el empleador y el trabajador, que va a servir de fundamento a la solicitud del permiso. Y si eventualmente la actividad que se va a desarrollar en Chile va a ser pagada, ¿cierto? O remunerada en el exterior, se va a exigir una carta de ese empleador en Chile o responsable de ese extranjero con indicación de la naturaleza del servicio, de la faena, del plazo de duración, etcétera, etcétera. Esos serían como los requisitos para solicitar el permiso. Ahora, como yo les decía, este permiso se va a dar por 30 días, el cual puede ser prorrogado por 30 y por 30, ¿por qué digo por 30 y por 30? Porque es el plazo máximo que tiene el turista. Es decir, no puede existir, no puede existir un permiso de trabajo si el de extranjero no conserva la calidad de permanente transitorio, ¿ok? O de turista. Por lo tanto, tenemos un permiso de trabajo que podría durar en teoría 90 días, es decir, un dosis de permisos de trabajo. Y como el extranjero puede prorrogar su estancia por 90 días más, podríamos tener permisos de trabajo, hasta seis permisos de trabajo que cubran, ¿cierto? Un plazo máximo de 180 días, ¿correcto? Y para la prórroga se va a pedir lo mismo, ¿cierto? Se va a pedir copia del pasaporte, copia de la tarjeta de la única migratoria, o eventualmente la aprobación de la prórroga del turismo por 90 días más, y un documento firmado ante notario en donde ya sea se ratifique o se certifique que el contrato de trabajo se extendió, continúa vigente, igualmente que con la carta del empleador en Chile o el responsable en Chile cuando esta prestación de servicios se remunere en el exterior. Eso es básicamente lo que es el permiso de permanencia transitoria ex turismo. Es decir, no hay cambio de estatus, básicamente para resolverlo, no hay cambio de estatus. Segundo, y se puede mantener o efectuar remuneración o servicios que sean remunerados tanto en Chile como en el exterior, y además hay que acreditar los médicos económicos para permanecer en el taller. Bueno, pasamos a la segunda subcategoría, y aquí vamos a analizar un poco más en detalle, entrar un poco más en materia de lo que son las visas de residencia. Residencia temporal. La residencia temporal, en cierto término general, es un permiso que se otorga a aquellos extranjeros que acrediten tener vínculos de familia, son los pilares de esta visa, o interés en el país, y cuya residencia se estime útil y conveniente para Chile. En términos generales, ya permite realizar en Chile cualquier actividad sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, siempre que la subcategoría migratoria se acoja a asilo pendiente. Se pide la vigencia de estas residencias temporarias, es por un plazo de dos años. Esta es la primera diferencia basada en la ley interior, porque había visas temporarias que duraban hasta un año. Hoy en día, todas las visas que se aprueban en Chile duran dos años. Salvo, hay algunos, lo que vamos a ver, vamos a ver en más detalle, lo que son las subcategorías de los trabajadores de temporada, que podrían ser aprobadas hasta cinco años, pero es una condición especial porque eso va a permitir que el trabajador de temporada, o que se acoja esta visa, va a tener una duración de hasta cinco años, pero puede hacerla efectiva durante seis meses en el año. Ahí lo vamos a ver en detalle, ¿correcto? Pero eso es lo primero que hay que guiarse, que estas categorías de visa de residencia temporaria van a durar veinticuatro meses o dos años. También se puede postular estas visas, ya sea como titular o como dependiente, van a ser dependientes, igual que la legislación anterior, con algunos detalles, el cónyuge, el conviviente, los hijos del extranjero o del conviviente, que tengan, ¿cómo se llama?, hasta doce años, entre dos, dieciocho, veinticuatro, siempre cuando estén estudiando, y además los hijos que sean discapacitados, ¿ya? Esas personas van a poder optar también a esta calidad, a estas visas en calidad dependiente, y la diferencia muy importante es que en esta legislación los dependientes sí pueden desarrollar actividades remuneradas, lo que les era vedado, ya, o prohibido en la legislación anterior. ¿Cuáles son las subcategorías de residencia temporal? Vamos a ir nombrándolas y nos vamos a tener las que nos importan. Primero, reunificación familiar, ¿ya?, que son aquellas que tengan, que se pueden pedir en Chile, que tengan vínculos como cónyuge, padre, madre, etc. Extranjeros que desarrollan actividades remuneradas lícitas, ya, que aquí, estas las vamos a ver con detalle, que son las antiguas sujetas a contratos de trabajo, pero tiene una gran modalidad distinta a esta nueva legislación que permite postular esta visa de actividades remuneradas lícitas a aquellas personas que también vengan a ejercer en Chile actividades por cuenta propia, es decir, no están vinculadas necesariamente a tener un contrato de trabajo. Extranjeros que buscan establecer el país para poder estudiar, ¿cierto?, algo similar a las visas de estudiantes, trabajadores de temporada, que lo vamos a analizar en detalle, la visa de oportunidades laborales, ya que es una visa que se solicita a los consulados, pero para que el extranjero pueda venir, ¿cierto?, explorar alguna opción de poder, de tener de trabajar, ¿cierto?, para evitar lo que la autoridad del gobierno pasado hablaba, que ustedes recordarán, del turismo laboral, ¿ya? Hay una visa específica que yo creo que no va a tener mucha aplicación. Extranjeros sujetos a la custodia de gendarmería de Chile, extranjeros que se encuentren en Chile por orden de tribunales de justicia, visas por razones humanitarias, ¿ya?, donde aquí se, el autor le avisa a aquellas personas que sean víctimas, trata de personas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de género, víctimas de tráfico licito de inmigrantes, en situación de embarazo, niña y niña adolescente, no acompañada por los padres, etc. Personas de acogía a guardias internacionales, como pueden ser las visas MERCOSUR, ¿cierto?, que benefician a ciertos estados de la región, que son hoy en día Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina, visa por tratamiento médico, visa para jubilado y rentista, a las cuales nos vamos a referir más adelante, ex titulares de residencia o permanencia definitiva, ¿cierto?, aquellas personas que tuvieron permanencia definitiva en Chile, luego las perdieron por no haberlas prorrogado en el exterior, visa de inversionista, permisos de negocio de múltiples entradas, que no existían, ya que es una visa que se le otorga a aquellas personas que están constantemente ejecutivos, ciertos dueños de empresas ingresando a Chile, ya, entonces para que no tengan problemas en el ingreso, ellos pueden sanitar estas visas, ya que van a ser, de alguna forma, con periodos ilimitados, de tiempo de cinco o diez años, para que puedan, ¿cómo se llama?, tener un acceso y una estadía regular en Chile. Y la última son las refugiados y asilados políticos, ese tenemos quince subcategorías de residencia temporaria en Chile, bastante, bastante más que las anteriores, que eran aproximadamente siete u ocho, es decir, casi el doble, que ahora están reguladas, todos con una reglamentación muy especial. ¿Cuáles son las características comunes de la residencia, a las residencias temporarias en Chile? Las características comunes son las siguientes, primero, que todas las solicitudes, todas las solicitudes de residencia temporaria, deben efectuarse cuando el extranjero esté fuera de Chile, ¿ok? Si bien es cierto, si bien es cierto, la postulación o la aplicación de las visas se va a hacer por sistema de una plataforma digital, extranjería o el Servicio Nacional de Migraciones, que ese es el nombre actual, ¿cierto? Tiene la facultad, o sea, no la facultad va a verificar si efectivamente este extranjero se encuentra en el país o no. En caso que esté en el país, la visa será automáticamente devuelta y rechazada sin ningún tipo de facultad de observación. Por lo tanto, el extranjero tiene que estar fuera de Chile. Ese es como primer, primer punto. Salvo, salvo, como yo le hice, la visa de reunificación familiar, en donde, por ejemplo, si viene un hijo, ya, o si está el hijo en Chile residiendo, y el padre viene, va a tener que hacer la aplicación el residente que esté en Chile. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más novedoso? Hoy en día, hoy en día, para presentar aplicaciones de visa residencia temporaria, lo primero que hay que presentar, o se reguló, ya, es que no pueden hacer una aplicación de una residencia temporal, aquellas personas que tengan un pasaporte cuya vigencia al minuto de la aplicación sea inferior a un año. Eso es muy importante, porque antes no se pedía una vigencia del pasaporte. Ya, mientras el pasaporte estuviera vigente, yo podría postular a esa visa, aunque en el proceso, ya en el proceso del pasaporte, el pasaporte cauca, hoy en día no, el pasaporte tiene que tener a lo menos un año de vigencia para hacer la asunción. Y lo otro también que es súper novedoso, y que se exigía solamente a los extranjeros que tuvieran nacionalidades colombianas, dominicanas y peruanas, es que todos los aplicantes, todos los aplicantes de visa de residencia temporal, ya deben tener, o presentar, ya el certificado de antecedentes penales vigentes, ya, antecedentes penales vigentes, esto aplica a los mayores de dieciocho años, por supuesto, y, en caso, en caso de que el extranjero, cierto, el extranjero haya residido en un país distinto, distinto al de, al de, al de su país de origen, ya, por ejemplo, tenemos un colombiano que está en Perú, ya, él va a tener que presentar, no solamente el antecedente penal colombiano, sino también el antecedente penal de los países que hubiese recibido en los últimos cinco años, ya, y si este colombiano, por lo tanto, debería presentar el antecedente penal colombiano, el antecedente penal peruano, y si este colombiano, hubiese vivido dentro de esos cinco años en Ecuador, tendrá que presentar el antecedente penal ecuatoriano, peruano, y, además, el colombiano, es decir, antes, como les decía, yo exigía tres nacionalidades, hoy día, es de aplicación general, y eso es importante, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, para, viendo cómo se llaman los técnicos, para poder tener estos documentos en regla, la vigencia de ese documento, la vigencia de ese documento, tiene que ser, no más allá de 60 días, a la fecha de la aplicación, ¿correcto? ¿Qué más? Dijimos que la vigencia de estas residencias temporales, será de hasta dos años, salvo, para el caso de la subcategoría, de los trabajadores temporales, que podrá ser hasta cinco. Este permiso, también puede ser prorrogado, hasta dos años más, hasta por dos años más, ¿correcto? Es decir, tiene una duración, que podría llevar, como se llama, hasta los cuatro años. Los titulares, de permanencia transitoria, a los cuales, y esto es una relación, de reglamentación nueva, ¿cierto? Como los extranjeros, van a estar en el extranjero, ya, como estarán en el extranjero, una vez que, el Servicio Nacional de Migraciones, otorgue, y apruebe la visa, apruebe la visa, el extranjero, tendrá que, que descargar del sistema, descargar del sistema, lo que se llama, el estampado electrónico del Ares, ¿correcto? Desde el minuto, que el extranjero, descargue ese documento, que se llama, estampado electrónico, tiene un plazo, de noventa días, de noventa días, para poder ingresar a Chile, a Chile, para poder hacer, como lo dicen, se dice, en el jerga migratoria, para hacer, efectiva la visa, ¿correcto? Yo no puedo tener una visa aprobada, y quedarme en el extranjero, por más de noventa días, o ciento veinte días, como dice otro, o acá, de la ley, ya, desde que yo soy notificado, en caso, que yo no ingrese al país, luego de la aprobación, dentro de noventa días, o después de ciento veinte días, desde la notificación, que a mí me aprueban esa visa, la visa que acara, caduca, ya, y por lo tanto, para poder iniciar, o tener residencia nuevamente, voy a tener que iniciar, o partir el proceso, desde cero, ¿correcto? Ahora bien, usted me dirá, pero cómo, son noventa días de antes, voy a perder noventa días, no, no, lo que se hace, es una vez, en el minuto del ingreso, en el minuto del ingreso, la visa, desde el día que usted ingresa a Chile, ese es el primer día, de vigencia de la visa, por lo tanto, los noventa días antes, es un plazo, que no se cuenta para la vigencia, solamente, para poder hacerla efectiva, ¿correcto? Esto es muy importante, esto es súper importante, y que lo contempló la ley, a raíz de todos los reclamos que existían, ya, que se hicieron presentes, a través de distintas organizaciones empresariales, y centros extranjeros, que era el famoso permiso de trabajo, con visa encámite, ¿por qué? Porque cuando, yo le recuerdo que, bajo el amparo de la ley, la ley anterior, ya, uno presentaba, la aplicación de la visa, ya, y una vez que extranjería, extranjería, aprobada, acogía la visa en trámite, expedía, el permiso especial de trabajo, con visa en trámite, que tenía un costo, ya, y eso podría demorar, los últimos meses, ¿cierto? Estaban demorando, cinco o seis meses, entonces, el extranjero, efectivamente, quedaba, en un vilo, porque estaba en Chile, aplicando una visa, y no tenía la opción, de poder trabajar formalmente, lo que agarría, una serie inconveniente, no solamente para el trabajador, por tener un trabajo informal, sino para la empresa, también, que queda, en una condición, de tener trabajadores informales, con esta nueva legislación, y modificación, ya, dice que, los solicitantes, de residencias temporales, podrán desarrollar actividad remunerada, y, el servicio, otorgará, esta autorización, dice, en forma inmediata, que uno haga la aplicación, ¿ya? Para desarrollar actividad remunerada, distintivo, eso, quiere decir, que, los habilitará, para trabajar formalmente, desde que yo presento, esa aplicación, el servicio, o se entiende, que con la solicitud, que me acredita, el ingreso, de la misma, esa solicitud, como se llama, tiene por objeto, salvaguardar, o de alguna forma, formalizar, ¿cierto? Cualquier actividad económica, que yo preste, en Chile, ¿cierto? Antes de la aprobación, del proceso, y esta autorización, de trabajo formal, que hace el Servicio Nacional, de Migraciones, va a durar, entonces, desde la aplicación, de la visa, hasta la aprobación, de la visa, lo que podrá, esperemos, aprobarse dentro del plazo, un poco más razonable, desde, que lo está sucediendo, ahora, ¿correcto? De eso, eso son un poco, las normas, las normativas, de lo que son, en general, o las reglas generales, de estas, residencias temporales, que son, quince, subcategorías, ¿correcto? Bueno, ahora, vamos a entrar, de hecho, ya, en materia, respecto, del permiso, para desarrollar, actividades, lícitas, remuneradas, ese es el nuevo permiso, que yo les decía, que se asemeja, a lo que era, la antigua, sujeta a contratos de trabajo, o, la, temporaria, por actividades, remuneradas, en el exterior, ¿ya? ahora se llama, permiso para extranjeros, que desarrollen actividades, lícitas, remuneradas, bueno, ¿quiénes pueden pedir, pedir este permiso? Primero, todo aquello extranjero, dice que, que desean establecerse, en Chile, por un tiempo limitado, ya, a fin de desarrollar, actividades, lícitas, remuneradas, quiere decir, que tiene que haber, una contrarrestación, efectivamente, ya, de parte de algún, agente, o compañía, en Chile. Este, esta, esta, esta actividad remunerada, ¿cierto? Esta prestación de servicio, tiene que ser bajo el vínculo, de subordinación, o dependencia. Es decir, tiene que tener como base, ¿cierto? Un contrato de trabajo, de acuerdo a los términos, que usa el mismo, código del RAN. ¿Cuáles son aquellos requisitos, para poder optar, a esta, a esta, a esta visa? Primero, el extranjero interesado, deberá presentar, un contrato de trabajo, celebrado, una persona natural, o jurídica, en Chile, con domicilio, ya, y sucursal, acá en el país, y que tenga, inicio de actividades vigentes, en impuestos internos. Este es un dato nuevo, ¿ya? Un dato que se exige, porque antes, mientras existía la compañía, pero no, 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 si tuviera actividades, actividades iniciales, en impuestos internos, ¿ya? ¿Cómo se va a terminar? ¿Cómo se va a terminar? Vamos a ver, porque, para poder acompañar documentación, se tiene que acompañar la carpeta tributaria, entonces, ya le da un rango, un poquito más de formalidad, ¿cierto? al empleado. Bueno, tiene que tener actividad vigente, ante el servicio de puestos internos, y además, la duración del contrato, no, podrá ser inferior a tres meses. ¿Qué es lo que dice la ley? Para no estar en mucho detalle, dice, mire, si es anterior a tres meses, usted aplique al permiso como turista, o como extranjero con permanencia transitoria, ¿ya? Yo entiendo, porque entienden que esta solicitud de visa, de actividad ilícita remunerada, es a mayor plazo, ¿cierto? Segundo, el contrato, dice, tiene que ser firmado por el empleador, por el empleador, antenotario en Chile, ¿ya? Y la firma del trabajador, se efectuará, en el consulado respectivo, ¿ya? Es decir, usted tiene que firmar el contrato con el empleador en Chile, legalizarlo, antenotario, apostillarlo, y enviar ese contrato al, donde el, el trabajador, al país, donde se encuentra el trabajador, para que, para que él concurra, una vez que el servicio nacional, así lo determine, a suscribir ese contrato al transconsul como ministro de fe, ¿correcto? Por eso es imposible, por eso es imposible, que se apliquen, y en ese sentido, está la regulación, para que el extranjero, efectivamente, esté fuera del país, ante, en el menudo de aplicar a la visa. ¿Qué más? El objeto del contrato de trabajo, debe ser coherente, o sea, el objeto de la prestación, debe ser coherente, con las actividades declaradas, por el empleador, ante el servicio, en el puesto interno, ¿ya? Eso nos va dando, vuelvo a insistir, un, 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 un filtro, ¿cierto? Y que efectivamente, los contratos que se expidan, sean absolutamente, eh, verdaderos, ya en cuanto a su forma, y a su punto. El periodo de vigencia, el permiso, o de la visa, se contará del ingreso del país al extranjero, lo que yo les comentaba anteriormente. Eh, y el, y el empleador, debe dar, debe dar cumplimiento, ¿cierto? A los requisitos de escrituración del mismo, y al registro que se hace en la dirección de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, y 9 y del código del RAN. Ahora, eh, eso es con el contrato de trabajo. Este, esta categoría, tiene una, una excepción, excepción que también es bastante novedosa, bastante novedosa, que se puede postular, además, a un permiso, con una oferta laboral, ¿ya? Que ya no es con un contrato formal, sino es una figura, que es un poquito más débil, que no tiene la fuerza de tener ya un contrato. Es decir, le permite al empleador, no matricularse, por así decirlo, inmediatamente con un trabajador, sin saber cómo éste va a responder en Chile. Sino que, la ley contempla una figura intermedia, que le permite, eventualmente, le permitirá al empleador, probar este trabajador, una vez que esté en territorio nacional. Bueno, esta, esta, esta visa, ya, o esta sub, subcategoría de, de, de la visa, de la, de la, con contrato, se llama permiso con oferta laboral. ¿Qué es esto? Dice, eh, es un permiso que pueden postular aquellos extranjeros que cuenten con oferta formal, de trabajo emitida por una persona natural, o jurídica chilena, con domicilio o sucursal en Chile. ¿Cierto? Tal cual veíamos el, el número anterior, pero esta es una oferta formal ante notario. ¿Correcto? No es un contrato de trabajo ya estipulado. La, la oferta de constar en un documento que haya sido previamente protocolizado ante notario público, y que deberá ser ingresado a la plataforma electrónica ante el servicio junto con el documento de aceptación que haga el extranjero en el consulado. Solamente decirle que hoy en día estamos esperando el decreto supremo ya que, que fija las atribuciones y las funciones de los consulados en el exterior que van a ser novedosas, que tienen que adaptarse a esta ley, que todavía no, no sabemos cómo va a funcionar muy bien eso, pero esa es la teoría. Es decir, yo mando una oferta formal ante notario al extranjero, y el extranjero tendrá que firmar o aceptar esta oferta ante el consulado. Con el mérito dice la ley de estos dos antecedentes, la oferta ya y la aceptación de la misma en el consulado, el extranjero podrá dar inicio a la solicitud de visa con oferta laboral, para luego que el Servicio Nacional de Migraciones le otorgue, ojo, un permiso, no ya por dos años, sino un permiso por noventa días corridos, noventa días corridos, o sea, y con esta oferta laboral va a tener noventa días de visa, por así decirlo, para poder hacer ingreso al país. Desde el minuto que el extranjero que acepta esta oferta laboral ingresa al país, la ley dice que tiene cuarenta y cinco días para presentar al Servicio Nacional de Migraciones, ya un contrato formal, cierto, que dé cumplimiento, cumplimiento por así decirlo, a la oferta y aceptación que fue previa, correcto, no sé si me entiendes, ya, después, pues como se llama, presentado a los cuarenta y cinco días, este contrato al Servicio Nacional de Migraciones, el servicio le otorgará, le otorgará, dice la ley, el permiso a que se ha hecho referencia en este barra, es decir, le va a otorgar un permiso, una residencia temporal, por dos años, por actividades lícitas remuneradas, ¿correcto? Yo creo que esto es bastante, bastante novedoso, y bastante bueno, porque, vuelvo a insistir, permite, de alguna forma, que este, este trabajador extranjero, esté, esté, por así decirlo, a prueba en el territorio nacional, y ya no venga, como se llama, definitivamente amarrado, con todas las obligaciones, que implica suscribir un contrato, eventualmente, de trabajadores, que uno, uno no tiene mayor conocimiento. El contrato, de ser celebrado, obviamente, con el empleador que hizo la oferta, que hizo la oferta, la remitió formalmente, y, algo súper, súper también, novedoso, y, exigente, dice, que, que en caso, con el, con el ingreso, al final de, de la oferta, desde el trabajador, dice, que el servicio, podrá dejar sin efecto, el permiso, que dio por 90 días, y sin perjuicio de ello, podrá perseguir, la responsabilidad, civil o penal, ya, según corresponda, de la persona natural, o jurídica, que haya emitido la oferta, esto para evitar, obviamente, obviamente, los, los permisos, que tengan, que tengan, una falsificación ideológica, es decir, que se esté declarando, una oferta, sin que después, se concrete, hay que tener, mucho ojo ahí, mucho ojo ahí, bueno, otra de las cosas novedades, de este tipo de, de remunerada ilícita, ya, que aplicarle a lo, a lo que estamos conversando, hay dos cosas novedosas, que son, de importancia destacar, primero, dice, esta nueva legislación, que el término, del contrato, que sirvió de fundamento, aludamiento del permiso, o de la visa, que estamos hablando, ya, no será, por sí solo, motivo, para la revocación, es decir, la visa sujeta a contrato de trabajo, la legislación anterior, que era, de algunos, uno de los aspectos más perjudiciales, para el trabajador, que terminado el contrato, cualquier causa legal, ya, renuncia, es decir, de acuerdo mutuo a las partes, necesidad de la empresa, etcétera, cualquier, cualquier causal, que terminara ese contrato, la visa, queda, que caduca, ya, de pleno derecho, es decir, el trabajador, queda absolutamente irregular, en el país, este, esta nueva legislación, por así decirlo, le otorga un derecho, de propiedad, al trabajador, sobre su visa, es decir, si yo vengo a Chile, y a los seis meses, me despiden, ya, yo tengo un año, un año, dos meses, ya, o ocho meses, de vigencia de la visa, y por lo tanto, con esa condición, yo puedo cambiar de empleador, ya, sin necesidad, de, eh, ni siquiera hice comunicar al servicio, ya, ni iniciar un proceso nuevo, por cambio de empleador, es decir, yo conservo la calidad, la calidad, de residentes temporarios, como actividad remunerada lícita, y lo que yo tengo que hacer, es cambiar, y sin perder, mi, mi residencia, y por lo tanto, no quedo tampoco en condición irregular, eso, es muy bueno, ya, sobre todo para los trabajadores, que, por, por los distintos avatares, cierto, que terminaban sus relaciones laborales, eh, otra de las cosas que también, que se omitió, como obligación, fue la famosa cláusula de viaje, o la cláusula de pasaje, etcétera, que, le ponía, como condición al empleador, ya cuando hacía una, una antigua sujeta contrato de trabajo, que la, que tenía que obligatoriamente pagar el pasaje y el regreso, cierto, al extranjero y a su familia, a donde se pactaron, las condiciones en que se pactaron, etcétera, etcétera. Ese, esa cláusula, esa cláusula hoy día ya no existe, y lo que dice que las, lo que dice que las partes podrán acordar voluntariamente, que el empleador financie el pasaje de retorno al trabajador, el extranjero, una vez que haya terminado el contrato de trabajo, es decir, lo deja, eh, a la autonomía, a la voluntad, de las partes que puedan, efectivamente, ellos, pagar ese contrato, de, perdón, ese, el, el pasaje, el pasaje de vuelta, pero ya no es una obligación contractual. Bueno, otra de las, de las subcategorías, aquí, como yo les mencionaba, esas son bajo, todo lo que hemos visto bajo el vínculo de subordinación y dependencia, y vamos a poder ver que esto también, eh, es una, es una innovación, que se puede postular a este permiso, a este permiso, cuando yo vengo a ejercer actividades remuneradas lícitas por cuenta propia. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, son extranjeros que vienen a desarrollar actividades remuneradas en Chile, ya, pero no necesariamente, o sea, no necesariamente, pero que no están asociados a un contrato de trabajo, vínculos, subordinación y dependencia. Entonces, usted me dice, pero, ¿cómo se regula? Muy fácil, la ley estableció dos formas de regulación. Primero, uno, que, que, que le, le indica que el extranjero, antes de su desplazamiento a Chile, dice, debe tener, debe celebrar con un chileno, o una empresa chilena, o un extranjero titular de residencia y genería, alguno de los contratos regulados en la normativa civil o mercantil, o sea, lo saca del ámbito laboral y lo tira al ámbito civil o mercantil, por ejemplo, un comisionista, o alguna persona que venga a prestar un cometido específico, en donde el extranjero dice, tal cosa que se lo va a leer, ponga a disposición sus servicios inmateriales o servicios profesionales especializados, y siempre que el lapso del, que, que tales servicios de ampliarse, exceda los 90 días corridos, ya, bajo la misma lógica que hablábamos en la anterior, que son menos de 90 días, él podría prestar estos servicios, acogiéndose al permiso, al permiso de calidad de permanente transitorio, o de ex turista, permiso de trabajo en esa calidad, es decir, sobre los 90 días, ya, con un contrato, eh, previo civil o mercantil, el cual, obviamente, debe ser suscrito, ya, por la empresa, o la persona que lo trae, a Chile, ante notario, y el suscribirlo en el consulado, porque, dice, el contrato debe perfeccionarse en el consulado, que sea competente, ya, obviamente, cual es el país de residencia, sin antecedentes, dice, el Servicio Nacional de Migraciones, no podrá otorgarle un permiso, eh, de trabajo en tránsito. En este, en este, en esta cápita, ya no se exige, ni la escrituración, posteriormente, del contrato de trabajo, ni la presentación del contrato de trabajo, ante el Servicio Nacional de Migraciones, porque se entiende que es un contrato, de carácter civil, ¿cierto? Que pueda unir, por ejemplo, el típico, eh, contrato de intercompany, donde una compañía pone disposición, de una compañía extranjera a Chile, de uno de sus profesionales, por un plazo determinado, ¿cierto? Y en donde, eh, la empresa extranjera, va a comprar, va a cobrar un fin, ¿cierto? De, de, de esa, de esta disposición, de este personal especializado en Chile. Bueno, este permiso, como yo les contaba, ¿cierto? Puede ser prorrogado, ¿cierto? Hasta por dos años más, y para lo cual, se va a exigir en caso de trabajadores bajo vínculo de subordinación e independencia, ya básicamente que este, esta persona continúa prestando servicio bajo este vínculo de subordinación, y además, eh, con el certificado de vigencia laboral del contrato, y además, tiene que, eh, para poder postular, para poder postular a esta prórroga, dice que deberá tener una relación laboral vigente al momento de la postulación, y acreditar que a lo menos el sesenta por ciento del periodo de aprobación, de su primera, de su primer plazo, que son los dos años, ya, él se encontraba trabajando, es decir, tiene que haber trabajado a lo menos, catorce meses, si las matemáticas no me fallan, o quince meses, o sea, más del sesenta por ciento del plazo de los dos años, se tiene que haber mantenido, prestando actividad lícita y remunerada bajo el régimen de contratación bajo el código del trabajo, correcto, este, este también es un requisito que antes no se, no, no se conocía, y también, eh, tiende a, a, a obligar de alguna forma, más que obligar a constatar que haya una prestación efectiva de servicio, correcto, en caso de las actividades por cuenta propia que vimos recientemente, junto con contar con el contrato civil vigente, que también se exigirá un certificado de vigencia de contrato, se irá a acreditar mediante certificado de vigencia por impuesto interno, que ha, que el extranjero ha desarrollado estas actividades civiles o mercantiles durante a lo menos el sesenta por ciento del periodo del cual se lo otorgó la residencia, correcto, eso ya sea con el pago, con el pago de las boletas, la declaración de impuestos, etcétera, ya, entonces, por lo tanto, hoy día la prórroga ya no está libre, ya no está libre, sino que se van a, se va a requerir que al menos el sesenta por ciento de la prestación que yo dije, o de la cual, eh, de alguna forma, está en cumplimiento de, de ese permiso migratorio, voy a tener que acreditarlo ante el servicio para que me otorguen prórroga de, del, de la misma. Hay una obligación común para, para, para este tipo de, de postulación a este tipo de servicio de permiso, ya sea por cuenta propia, cierto, bajo, bajo vínculo, subordinación y dependencia, que es la presentación, ya de la presentación al servicio de la cartilla, carpeta tributaria del empleador o contratante, ya, y en caso que el empleador sea una persona jurídica o natural, con inicio de actividades, ok, la carpeta tributaria es un nuevo antecedente que se va a empezar a usar en extranjería para que ustedes lo puedan tener claro, para el análisis, del otorgamiento de los permisos. Eh, si no hay carpeta tributaria, ya, en caso que de repente el, el, el empleador no, no esté obligado a hacer inicio de actividades, antipuesto interno, dice la ley que deberá acreditarse la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contra ella, ¿correcto? ya, eh, pasamos a la, a la nueva, a otra subcategoría, ya vimos, ¿cierto? eh, sumeramente y rápidamente, lamentablemente, porque me lo digo, hay mucha materia que, que tratar, ¿cuáles son la, 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 las dos subcategorías de los permisos de actividades lícitas remuneras? esto, este, este nuevo permiso se viene anunciando, eh, hace mucho tiempo, sobre todo por la, por las autoridades que tienen que ver con la actividad agrícola, agrícola, agropecuaria, frutícola, etcétera, de nuestro país, que es el famoso permiso de trabajadores de temporada, ya, que afecta tanto, que afecta tanto a los productores, a los productores, a los productores nacionales, ya que necesitan contar con planteles, con planteles de gente, eh, para afectar sus cosechas, las que no duran mucho, ¿cierto? Pero, eh, de las cuales, estos últimos daños, han hecho absolutamente crisis en, en Chile, y ha sido muy complejo, tener mano de obra, para, para, básicamente, las cosechas. ¿Qué es lo que es este permiso para extranjadores de temporada? Bueno, en primer lugar, este permiso dice que se otorga a extranjeros que tengan intención de ingresar a Chile, para desempeñar trabajos estacionales, ya específicos por periodos limitados, únicos o interanuales, ¿correcto? Es decir, es una visa que se otorga a un trabajador que viene a desarrollar un trabajo determinado, y este trabajo determinado va a ser por una sola vez, o por periodos interanuales, va a depender de las condiciones que uno vota. El permiso efectivo, efectivo, aunque la visa, como lo vamos a ver, va a tener, puede llegar a tener un periodo de cinco años, el permiso efectivo, va a ser máximo, de seis meses al año. Es decir, yo voy a tener una visa que va a tener un plazo de vigencia de cinco años, ya, o hasta cinco años, como dice el servicio, pero yo voy a prestar servicio específico durante, durante seis meses dentro de un año calendario en Chile, ¿correcto? ¿Cuáles son los requisitos formales? El extranjero interesado debe haber celebrado un contrato de trabajo de una persona natural o jurídica, que ha iniciado actividad y legítimamente el impuesto interno, ya, y que cuente con domicilio o sucursal dentro del territorio nacional. Lo mismo que se le exige al empleador para la visa con vínculo, subordinación y dependencia. El contrato debe ser firmado ante notario, ¿cierto? Y despachado al trabajador, al país de origen para que éste termine, ¿cierto? El trámite de suscripción ante el cónsul del país, ante el cónsul chileno en el país en el cual él reside, ¿ya? El periodo de vigencia del permiso se contará, obviamente, lo mismo que hemos dicho, desde el ingreso del trabajador a Chile. Ahora, con el mérito de lo antecedente señalado, o sea, es decir, el contrato, la aceptación o la firma, la suscripción de la oferta, el extranjero puede dar inicio a la solicitud del permiso, sin circunstancia que le permitirá ingresar al país. O sea, con la mera aplicación de la visa al sistema, el extranjero ya puede hacer ingresos a Chile, ¿ya? Porque esto se entiende que son actividades que se requieren, que sean ejecutadas de alguna forma, en forma inmediata, ¿ya? Y desde el momento que ingresa a Chile, ¿ya? En la oferta laboral, el extranjero tiene un plazo de 45 días para presentar en el Servicio Nacional de Migraciones, una copia del contrato de trabajo autorizada ante el notario público, y de la constancia de inscripción de la inscripción electrónica ante la dirección del trabajo. Si no se cumple con lo exigido, la solicitud obviamente se rechazará, disponiéndose el abandono inmediato del extranjero del territorio nacional. No se otorgará este permiso, el extranjero le presenta un contrato celebrado con un empleador distinto al que remitió la oferta de trabajo indicada anteriormente. Correcto, el permiso tiene que ser presentado, perdón, el contrato tiene que ser, para que se tome un permiso, el contrato tiene que ser suscrito con la misma persona que envió el contrato al consulado. O sea, si yo me consigo un contrato, por así decirlo, y me lo envía y me otorga este permiso de servicio nacional de inmigraciones, yo no puedo llegar a Chile después y celebrar un contrato con Juanito, con Pedrito, no, tiene que ser con la misma persona. Si celebra un contrato con otra persona y lo suba, el permiso será rechazado automáticamente. Ok. La forma, esto es muy importante también, dice que la forma y el contenido del contrato, ya, de este tipo de contrato para trabajadores de temporada, dice, deberá ajustarse, obviamente, a lo dispuesto en el código de trabajo, pero además específicamente en lo referido a los contratos de trabajadores agrícolas. O sea, toda la normativa del trabajador agrícola debe estar contemplado en este contrato. ¿Por qué? Porque es un permiso especial, ya que se da a trabajadores de temporada. Este contrato no sirve para otorgar este permiso a trabajadores que vengan a hacer actividades portuarias, industriales, de comercio, etcétera. exclusivamente para trabajadores agrícolas. Ok. Eso es de los trabajadores de temporada. Vamos, yo lo que le decía también, hay un permiso de oportunidades laborales, ya, que, que era por el tema del turismo laboral, pero, que, para aquellos extranjeros, dice que, busquen oportunidades laborales en Chile, podrán solicitar este, este permiso ante los consulados, ya siempre y cuando se cumpla con algunas cuotas que, bueno, no, no, no está muy definida porque dice que se le otorgará a aquellas personas que cumplan con los objetivos de la Política Nacional de Migración y siempre en cuanto existan algunas cuotas, etcétera, no se ha definido, pero eventualmente una vez que se regule, ya, eh, trabajadores que no tengan contrato, no tengan oferta, no tengan la calidad de, de trabajadores de temporada, etcétera, podrían solicitar al consulado una visa para que ellos puedan viajar a Chile ya a ver si existe la posibilidad de concretar alguna, algún, algún contrato que les permita trabajar en Chile, ¿ok? Otra, otra categoría, otra categoría de, de, de la subcategoría de residencia temporal, tenemos, eh, aquí el permiso para personas acogidas a acuerdos internacionales, MERCOSUR, que son acuerdos internacionales de los cuales está el MERCOSUR, de los cuales están los países beneficiarios, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿ya? Son los cinco países reconocidos por Chile. Eh, de este permiso, tampoco hay una, hay una gran, gran reglamentación, porque la, la, la ley dice que se tendrá que remitir a las condiciones establecidas en el acuerdo migratorio, a lo que establece el tratado, y ese tratado, y ese tratado establece, ya, que, eh, con la mera acreditación de la nacionalidad, la mera acreditación de la nacionalidad, ya, y obviamente, como se llama con el pasaporte vigente, y todos los otros requisitos formales, ya, el, el extranjero podría optar a una residencia temporal, ya, lamentablemente, la ley, no, 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 no lo desarrolló, ya, nosotros, los, los que tramitamos, que tramitamos en, en extranjería, y ahí nos digamos este tema, hasta el minuto, y hay que serlo, hay que ser súper, súper, como se llama, asertivo en la información que no, que, que entregamos, vemos que esta, esta materia nos está haciendo, nos está haciendo absolutamente abordar, ya, eh, yo no sé porque obviamente no tiene, no tiene los filtros, no tiene los filtros de la carpeta tributaria, de la, de la, de la calidad, de, 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 de la, de la, de la, de la certeza de lo mismo, como que está como en el aire, esperemos, esperemos que, porque esto también está en marcha blanca, la página del servicio, que empezó a funcionar ahora, recién el 12 de febrero, estamos en, en, en un tiempo donde se están asentando las cosas, y es distinto a lo mejor esta charla en, en, en ocho meses más, donde vamos a tener todo absolutamente claro, pero, eh, por lo menos la subcategoría se contempla, se contempla, pero creo que, eh, va a haber que esperar, no sé, la dictación, efectivamente, del derecho supremo a la subcategoría, ya, ya, en, en forma, igual que la del reglamento consular, pero por lo menos está contemplada y creemos que va a ser imposible, que no se aplique y yo creo que va a ser una de las formas rápidas, por lo menos para obtener una residencia temporal para estas nacionalidades, que son básicamente nuestros vecinos acá en el, en la región. Otra subcategoría es de los extranjeros que sean rentistas, ya, que son aquellas personas que cuentan con, con renta, constante de la explotación de bienes raíces o activos financieros, ya, las personas que están en el extranjero, que tengan ya sea bienes raíces en Chile o en el extranjero y persigan renta, como ocho activos financieros, como acciones, bonos, etcétera, pueden postular, cierto, de manera regular a esta, a esta residencia temporaria, en el caso de año, etcétera, etcétera, correcto. ¿Cómo se va a acreditar? Dice, se tiene que acreditar mediante la documentación vigente, ya sea, ya los, los registros de propiedades, cierto, la, la, la compañía, la, la empresa que certifican que la persona tiene, tiene ingreso por, por estos motivos, pueden asentarse ya y solicitar una residencia en el país. ¿Qué otra categoría? Ah, el, hay un permiso también para el, para los inversionistas, que está un poquito más desarrollado que la legislación anterior, y nos expone, nos plantean dos situaciones. Primero, primero, dicen que pueden solicitar este permiso a las personas extranjeras que cuenten con un proyecto de inversión, ya sea tanto un proyecto de inversión, o aquellas personas, ya, que acrediten ser dueños de una empresa o integrante de una sociedad que mantenga actividad comercial en Chile. El proyecto de inversión, ya hay que, hay una serie de requisitos formales que hay que pasarlo por, por la, por el, por el ministerio del ramo, ¿cierto? Tiene que tener una certificación, una, una memoria del proyecto, etcétera, etcétera. Y, en, y en cuanto a, a las otras personas que necesitan este estadismo inversionista, que ya son dueños, ¿cierto? O socios, ¿cierto? Capitalistas de una sociedad que tenga actividad comercial en Chile, ya, ya también, eh, se va a acreditar, ¿cierto? Con la respectiva carpeta tributaria, ¿cierto? Y con los antecedentes legales de la compañía, donde él figure, ¿cierto? En calidad de propietario o socio o de esta, de esta compañía. ¿Ya? Eh, para la prórroga de este permiso, de estos dos años, se exigirá, además, dice, la patente municipal, correspondiente a la empresa o sociedad a la cual debe encontrarse pagada y vigente al momento de la postulación, y además, tener por acreditado el pago de impuesto al IVA en los últimos seis meses de actividad de la empresa. ¿Ya? Así como mantener al día sus cotizaciones de pago, eh, de seguridad social de sus trabajadores. Es decir, amplían, ¿cierto? el ámbito, el ámbito de alguna forma de fiscalización o de cumplimiento normativa ya de la empresa en cuanto a las obligaciones tributarias y a las obligaciones laborales que emanen para sus trabajadores. ¿Estamos, sí? ¿Estamos todavía en la hora? Bueno, ahí vimos, creo yo, las subcategorías migratorias que más se asemejan a las necesidades de las empresas que tendemos nosotros y a las necesidades que no hacen ver día a día en nuestros clientes, ¿cierto? ¿Cierto? Sin perjuicio de que, eh, como le digo, es muy largo que pueden desarrollar las, las quince nuevas subcategorías, por lo menos vimos las, las que a nuestro juicio merecen la atención de ustedes. Ahora bien, eh, también tenemos que hablar un poco de la residencia definitiva, ya que es esta, eh, dentro del proceso migratorio de, de los extranjeros, ¿cierto? Eh, excluismo, residencia temporal, definitiva y nacionalidad. Es como la línea, la línea de tiempo de los extranjeros en Chile. ¿Cuáles, cuáles son las diferencias de la residencia definitiva, que es la antigua permanencia definitiva, lo que contempla la nueva ley? Bueno, eh, hay varias, hay varias diferencias de fondo, hay varias diferencias de fondo, porque, eh, que tienen que tener presente, porque no solamente los extranjeros vienen a ese por dos años, sino efectivamente vienen con un proyecto de erradicarse en forma indefiniente. Lo primero que hay que tener claro, ya, es que, eh, la residencia definitiva les permite a los extranjeros residir indefinidamente en el país, y desarrollar cualquier actividad lícita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que residan indefinidamente en el país, que la permanencia definitiva no tiene una vigencia determinada, ¿cierto? La residencia definitiva es por siempre, y lo que solo hay que hacer es solicitar un certificado de vigencia, y renovar la cebra chilena, o el RUG de identidad extranjero, o RUG chileno, cada cinco años, ¿ya? la solicitud de residencia definitiva, también se realiza en forma electrónica, de sentencia en forma electrónica, y el extranjero debe contar con clave única y correo o mail actualizado. La postulación a la residencia definitiva dice, solo se hace en aquellos casos en que la subcategoría de residencia temporal lo permita. Por ejemplo, no permite postular a la residencia definitiva aquellos titulares que hayan tenido permiso para trabajar en el temporal, y otro tipo de subcategoría que no es del caso admitido. La postulación a residencia definitiva dice la ley que no puede efectuarse no más allá de 90 días, ni menos de 10 días antes del vencimiento de la residencia temporal. Es decir, si a mí la residencia temporal me vence en julio, el 30 de julio, yo tengo que en junio, mayo, yo tengo ya el, desde el 30 de abril, postular hasta antes del 20 de junio, ¿ya? Ok, es un plazo de postulación. También es obligatorio el certificado de presentación de asesorientes penales, nuevamente, ¿cierto? Ya sea del país de origen, como todas las otras nacionalidades que haya, haya visitado, y además, obviamente, el chileno, ¿ya? Dice, eh, que el, el extranjero, además, tiene una, una vez que se presente la aplicación a la, a la residencia definitiva, ¿cierto? El servicio tendrá que analizar inmediatamente, inmediatamente, si ese está bien o no presentado, para informar, ya, al, 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 al residente, o al extranjero, si su, 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 su caso, ¿cierto? Su obligación avanza o no análisis, teniendo un plazo de cinco días, y le dice contado desde la notificación, para enviar una nueva solicitud, en caso de que sea observada, o acompañar antecedentes, eh, que el servicio le exige. Si no cumple dentro de esos cinco días, que es bastante poco, bastante poco, ustedes comprenderán que si el, el certificado antecedentes penales, por ejemplo, he citado por falta de apostilla, ya, eh, el plazo a mi juicio es bastante exiguo, para que el extranjero dé cumplimiento, a una observación del servicio, que le va a dejar, en definitiva, no contar, o no poder postular, a este delicio. Eh, dice que todo documento emitido en el exterior, o por la respectiva representación consular, debe estar apostillado, o debidamente legalizado. ¿Cuáles son los plazos para la, la postulación, a la residencia definitiva? ¿Ya? Eh, bueno, lo primero que nos dice la, la, la ley, dice que para postular a residencia definitiva, se tiene que haber residido en el país, en tal calidad, por lo menos, por veinticuatro meses. Es decir, tiene que tener completa, completo el, la vigencia, de su residencia temporal, que como recordamos, tiene que ser de veinticuatro meses, ya no de un año. Antes se podía postular, en cualquier permanencia trans, eh, residencia temporaria, por ejemplo, una MERCOSUR de un año, yo podía postular, a la residencia definitiva. Esta ley entiende, que se requiere, por lo menos, dos años. ¿Ya? Ya, el, el año de vigencia, ya no ocurre. Sin embargo, la ley estableció, que, eh, el plazo de veinticuatro meses, puede ser ampliado, en base a ciertas circunstancias. O sea, incluso llegar hasta los cuatro años, para poder postular, a la residencia, definitiva. ¿En qué caso? Aquí los vamos a ver. Eh, primero, en aquellos casos, en que, el, el solicitante, o el extranjero, presente, insuficiencia, de medios de vía. ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto? Bueno, la insuficiencia, de medios de vía, va a estar, dada, ¿Ya? O acreditada, cuando los ingresos, que acredita el extranjero, no les permita, tener, la, 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 perdón, la subsistencia, personal, ni la de su grupo familiar, de acuerdo a los indicadores, estimados por el Ministerio de Desarrollo Social. También, eh, tiene que haber un decreto supremo, ¿Ya? Que fije, cuánto podrá ser, el ingreso mínimo, que requiere una persona, de un grupo familiar, para, para poder sustituir en Chile. Eso está, vinculado a varias normas, de la, de la nueva legislación. Entonces, en aquellos casos, cuando yo creí, mi ingreso, ¿Ya? En donde no cumpla, este estándar, fijado por el Ministerio de Desarrollo Social, que se fijará, que no, no tenemos, no sabemos cuál es, ¿Ya? Eh, el plazo de postulación, va a subir, de 24 meses, a 36 meses. ¿Correcto? Es decir, la vigencia, de mi residencia, de, temporal, va a ser extendida, en 12 meses. ¿Ok? Tiene que superar, ese estándar. Respecto a la estabilidad laboral, dice, eh, también se va a analizar, o sea, tenemos la, la insuficiencia media, de vida, estabilidad laboral, de requerente, entendía, dice, como aquella, como la realización de cualquier actividad económica lícide, ¿Cierto? Ya dijimos en forma, en forma autónoma, o dependiente, que permita acreditar ingresos, al menos, dice, la mitad de los meses, de residencia temporal en el país. ¿Ya? ¿Cop? El interesado dice, deberá mostrar la existencia de tal ingreso, durante al menos un periodo, eh, de 12 meses. Es decir, yo tengo que tener, dentro de los 24 meses, de mi residencia temporal, tengo que tener, a lo menos, 12 meses, continuo, o discontinuo, ¿Ya? Con ingreso económico suficiente. ¿Ya? Ingreso económico suficiente, y esto usted tiene que acreditar, en el caso de los trabajadores dependientes, ¿Cierto? Con la equilación de remuneración, y cartola histórica, cotizaciones previsionales obligatorias, AFP, y salud. Y en cuanto a los trabajadores independientes, rentistas o jubilados, tengo que acreditarlo, con la carpeta tributaria, carpeta tributaria contribuyente, ¿Ya? Y las cartolas de cotizaciones, también, que yo haga, en forma independiente, a la AFP. Por lo tanto, es recomendable, ¿Cierto? Que todos los trabajadores independientes, igual, coticen en el sistema, previsional, SIDEN. Eh, comprobante del pago de pensiones, caro. Y el comprobante del pago de pensiones, también causa, en aquellos casos, por jubilación, incapacidad, etc. Entonces, en aquellos casos, dice la norma, en que se demuestre que ha contratado, que ha contado con una estabilidad laboral, durante más de 12 meses, en un periodo de residencia temporal de 24, continuo, es continuo, será el plazo de 24 meses, para poder postular a la residencia definitiva. A ver, lo voy a, con Peri Mazana. Si yo, entre los 24 meses de mi residencia temporal, agredido que tengo más de un periodo, más de 12 meses, ya continuo o no, me dice, de ingresos formales, ¿cierto? El plazo postular a la residencia definitiva, serán de 24 meses. En cambio, dice, si yo, en la época, existen intervalos, que en total sumen, más de 12 meses, intervalos, que en donde yo no vaya a haber sido ingresos, ingresos continuos, ¿cierto? El plazo se me va a ampliar, más allá, hasta 36 meses, y se me dará 12 meses más, para postular a la residencia definitiva. ¿Ya? Eso, respecto a los, condicionamientos de la estabilidad laboral. También se va a evaluar, también se va a evaluar, las ausencias en el país, ya para postular a la residencia definitiva, que antes exigía, que a lo menos el último año, estoy hablando de la ley anterior, que el último año de la vigencia a la visa, de la vigencia a la visa, yo tenía que tener a lo menos 186 días en Chile, ya para poder postular a la permanencia definitiva. Hoy día ya no es así, y hay toda una regla matemática, que la voy a tratar de explicar a continuación. Dice, si el extranjero tiene dos meses de ausencia, o menos, ya continuo o descontinuo, ya al menos 24 meses de residencia. Es decir, entre dos meses, hasta dos meses de ausencia, yo puedo postular, a los, a los dos años de residencia temporal. Si yo tengo entre dos meses, y seis meses de ausencia, en el periodo de la residencia temporal, subo a 36 meses. Esto es mucho más restrictivo, antes nací en 186 días, y hoy día estamos hablando de dos a seis meses, para, para, para poder postular, en un plazo superior de un año. Después dice, desde doce, desde seis a doce meses de ausencia, hasta doce meses, de seis a doce, continuo o no, necesito, al menos treinta y seis meses, de residencia. Y, más de doce meses de ausencia, ya, contiene o no, cuarenta y ocho meses de residencia. Es decir, hoy día hay toda una, una, una reglamentación matemática, en donde se le da vital importancia, vital importancia, ¿para qué? Para que aquellas personas con residencia temporaria, en Chile, efectivamente, hayan estado, en Chile, ya sea, prestando servicio, residencio, con arraigo, para ser beneficiario, de esta residencia de ginecía. ¿Ya? Por lo que hemos visto, estamos restringidos, desde, desde el plazo del tiempo, desde, perdón, desde la estabilidad oral, de la estabilidad laboral, y además, de la suficiencia de medios de vida. ¿Correcto? ¿Cuál es la documentación general? La documentación general, como les contaba, es correo electrónico activo, certificado antecedente, país de origen, cégula de identidad escaneada, ya, la chilena, imagen escaneada, o de la visa, el pasaporte electrónico, más o menos parecido a lo que se pide, lo que se pide, actualmente. ¿Ya? O más que escaneada, el título de residencia, etcétera. Ahora, si tiene, si tiene, los hijos, los cónyuges, también pueden optar, ¿cierto? a esta residencia definitiva, y lo deberán acreditar, ¿cierto? con la, la, la respectiva, expedición de los certificados de matrimonio, certificados de nacimiento, etcétera. ¿Ya? Si tiene contrato de trabajo, copia del contrato, certificado de vigencia del contrato, copia del contrato actual firmado ante notario, certificado autórico de AFP, certificado autórico de cotización de salud, si trabaja en horario, ¿cierto? por cuenta propia, tendrá que tener copia de iniciación de actividades, de relación dispuesto a la renta, copia del contrato actual firmado ante notario, etcétera. Si emite boleta electrónica, el informe anual de las boletas total de honorarios percibidos, si es inversionista o comerciante, escritura de constitución de sociedad, sus modificaciones, certificado de inicio de actividades, últimos ocho pagos de IVA, balances tributarios, de relación de renta a la sociedad y personal, certificado de dominio de contratos de arriendo, para acreditar pagos de patentes municipales, y si es rentista, certificado de dominio de propiedad, contratos de arriendo, u otros documentos que acrediten dichas condiciones. Bueno, hemos llegado al fin de la webinar, como le digo, yo le perdono un poco el adelantamiento, pero la verdad es que es súper restringido el tiempo, el tiempo que se nos da, cuesta mucho condensar, condensar la cantidad de información, porque vivimos tiempos donde no solamente se le ha hecho un maquillaje, por así decirlo, a la legislación anterior, sino que los cambios son absolutamente de fondo, ya no solamente se cambió el fondo de la ley, se cambiaron categorías de visa, nuevos procesos, su naturaleza, sus condiciones, la forma que se va a llevar, estamos en una ebullición, se creó un servicio nacional de migraciones, nos faltan algunos derechos supremos, para poder completar esta cantidad de legislación, por lo tanto, les pido disculpas, ya si algunas cosas no se entendieron, se hablaron en forma un poco apurada, pero les vuelvo a insistir lo que les dije al principio de la charla, estoy con toda la disposición, y el tiempo para poder absorber su consulta, las cuales me pueden dejar en el mail, y trataré dentro de lo posible, y en el menor plazo establecido, poder dar solución a todas sus dudas. Recordarles también que nuestra oficina tiene oficina en propia, en ya 11 o 12 países, y podrán todos los servicios que existen en Chile, los podrán ver en los países que tenemos nosotros, nuestras operaciones. Así que muchas gracias, un gran abrazo a todos, que tengan una muy buena jornada, y espero que les haya podido servir este pequeño álzamo rápido, que les di sobre las nuevas categorías migratorias, y lo que está pasando en materia de migraciones en Chile. Un abrazo para todos, y que estén muy bien. Gracias.